que nos tiene una información en este momento. Adelante, Carolina. Ok, bueno, pues ya lo tenemos aquí. Estamos en contacto con el señor Frank Tejada, director regional del Seguro Nacional de Salud Senasa, que tiene una información que darnos. Buenos días, Frank. Buenos días, Carolina. Buenos días, caros y muy caros amigos. Quiero aclarar una información. Yo, de acuerdo a la disposición del presidente, en su último discurso, de que a todos los dominicanos se le hiciera la prueba del COVID-19, se reunieron las superintendencias de salud y de escolar laborales, y saldrí, por sus siglas en inglés, que dispuso que todas las ARS, no solo Senasa y Humano, todas las ARS, tienen que autorizar la prueba a sus afiliados. Pero la autorización se va a hacer a través de las oficinas virtuales de las ARS. Y se va, el procedimiento es que una vez que la persona tiene que tener dos síntomas, por lo menos, sea afiliado o no, tiene que tener dos síntomas. Uno es, puede ser tos y fiebre, puede ser fiebre y dolor de cabeza, puede ser dolor de garganta y tos, dos síntomas. Y tiene que tener una indicación de uno de cuatro especialistas. Neumólogo, infectólogo, neumólogo, infectólogo, internista y epidemiólogo. Con una indicación de uno de esos especialistas, público o privado, la persona llama al laboratorio, a Madrid o referencia, a mí me gustaría que en este pueblo hubieran más, me gustaría que el laboratorio de Zeracuri tomara alguna iniciativa para que el Ministerio de Salud Pública lo habilite o para que las ARS lo habiliten para ofrecer el servicio. Porque dos laboratorios para toda una región es muy poco la demanda de solicitudes que hay. El laboratorio va a la casa del afiliado, del solicitante, del presunto sospechoso de tener la enfermedad, le hace la muestra, toma la muestra, lleva, procesa la muestra, se lo comunica al Ministerio de Salud Pública y a la ARS que corresponda al afiliado, si es afiliado. Si no es afiliado, solamente se lo comunica a Salud Pública. Los que no son afiliados también se le hará gratis y lo pagará la tesorería de la Seguridad Social a la ARS CENAS. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fran. Gracias a ti, Fran Tejada, el teórico. Sí, él nos decía si tenemos una pregunta, pero, Amado, mira que yo refería el hecho de que como solo hablábamos de humano y CENAS, yo decía, bueno, pero los que pertenecemos a otra ARS, entonces quedamos fuera. Y bueno, pues Fran nos aclara que, o sea, que el ordenamiento fue a todas las ARS, pero al parecer solo se han pronunciado estas dos. que hay cobertura de todas. Todas estarían obligadas, de acuerdo a... Fíjate, fíjense el procedimiento que él explicó. Con ese procedimiento... Muy largo. Simplemente ya va a estar muerto el paciente, lamentablemente. Pero es que como quiera, es que tú saber que tiene COVID o que no lo tiene, no te va a salvar la vida. Eso es lo que yo estoy tratando de explicar hace rato, Fulvio. Que porque no hay... Pero si hubiera un tratamiento... Oye, ¿qué es lo que pasa? Con eso, con esa prueba, es algo que se delica para que lo lleven a un centro. Él va a ir sin... No, tampoco te van a llegar a... Te van a llevar a un centro si tú no estás... Oye, te voy a explicar. Según la información que nosotros hemos levantado con las autoridades, mira, aunque tú tengas los síntomas... Óyeme, aunque tú tengas los síntomas de el coronavirus, si tú no estás en estado... Tú sabes, si tú no tienes problema ya en la respiración, ya no te van a recibir. Te van a... Te van a evaluar naturalmente. Tú vas al hospital, te evalúan y te mandan para tu casa o te mandan para un centro de aislamiento. Es una de dos. Entonces, si tú estás en un estado, tú sabes, ya un tanto de dificultades respiratorias, entonces sí te ingresan. Como han ingresado muchísima gente aquí en San Francisco de Macorís, que cuando ya tienen dificultad respiratoria, entonces te ingresan para poder mantener los hospitales un tanto, si se quiere, manejable. Bueno, vamos. Vamos.